Al inicio de todo esto yo estaba bastante emocionado y tenía muchas ganas de hacer la guía de Shinobu Y la verdad es que sus habilidades y constelaciones me parecieron bastante llamativas desde el principio Sin mencionar claro el diseño del personaje, el cual la verdad es que es sublime Pero luego toda esa emoción se fue al chosto cuando me di cuenta de todos los fallos que tiene este personaje Y no me malentiendan, la verdad es que a mi me gusta mucho Y de no ser por todo lo que me ha pasado la hubiese sacado en mi cuenta sin pensarlo dos veces Pero lamentablemente no podrá ser, así que solamente me queda dar una opinión final del personaje Voy a comenzar dándoles el contexto de la situación Yo estaba en directo armando a Shinobu y analizando sus habilidades Y sí que me parecía un poco extraña la manera en que se armaba el personaje Pero no me importó y la seguí armando de todas maneras Como todos ya sabrán Kuki es un personaje healer de Electro Que aumenta su curación con vida y maestría elemental Y ahí todo perfecto, todo está bien La verdad es que me gusta que salgan personajes que se armen de manera distinta Pero una vez que analicé más en profundidad al personaje Me di cuenta que tiene bastantes errores Y me veo en la obligación de mencionarlos todos en este video Primero voy a explicar rápidamente cómo funciona Shinobu Como dije, ella es un support curativo del elemento Electro Su elemental crea este anillo de Electro alrededor del personaje que hace daño constante Y su definitiva crea este campo de Electro que hace daño en área Ahora bien, pasa que la elemental de Kuki es básicamente la misma elemental de Bárbara pero en Electro Y ahí es donde comienzan los problemas con el personaje Porque esta habilidad tiene un daño bastante bajo Y lo peor es que al activar esta habilidad consumes una buena parte de la vida de Shinobu Exactamente igual que como pasa con Hutao El problema grande que tiene esto es que Shinobu es el único personaje healer Que no se cura a sí mismo fuera del campo de batalla Es decir que luego de activar su elemental unas 3 o 4 veces Shinobu va a estar con muy poca vida Y vas a necesitar varios segundos para curarla con su propia elemental Perdiendo bastantes segundos valiosos por el camino Esto en el abismo es desastroso Porque cada jodido segundo cuenta Y perder varios segundos constantemente solo para curar a un personaje Que se supone debe curar al resto del equipo Resulta en unos pésimos resultados a la hora de pasar el abismo Por supuesto que si usas al personaje para andar por el mapa matando ardillas O cualquier otra cosa no va a haber ningún problema Pero yo estoy haciendo énfasis en el abismo Donde cada segundo cuenta Y debes tener una rotación de personajes estable Y realmente es un problema que Shinobu pierda vida al usar su elemental Porque como ya dije Ella no cura a personajes que estén fuera de la batalla O sea que ni siquiera se cura a ella misma Porque solamente cura a un personaje a la vez Esto la convierte en el único personaje healer Que no se cura a sí misma Ni a los demás personajes fuera de la batalla A diferencia de otros personajes como Kokomi, Jin, Kiki o la mismísima Bárbara Y no mencionemos a Diona porque no tiene nada que ver Porque ella crea escudos que te protegen de perder vida En cambio Shinobu es todo lo contrario Ya que ella se quita vida a sí misma Este es el peor defecto del personaje Ya que luego de usar su elemental unas cuantas veces Te obliga a perder tiempo curándola Y sí, no soy subnormal Y claro que ya sé que llega un punto en el que su elemental no consume más vida Pero vaya hombre, eso no cambia nada de todos modos No mames, hasta allá sería el colmo que se matase ella sola ¿Sabes? Sería realmente ridículo Y también sé que sus habilidades aumentan sus atributos Cuando Shinobu está con menos de la mitad de vida Pero tampoco es que sus habilidades se vuelvan muy fuertes Ni nada por el estilo Por lo que de todos modos sigue siendo arriesgado A estar con poca vida para un personaje como Shinobu Porque no olvidemos que en las salas del abismo 12 Hay putos enemigos nivel 100 Que te pueden deletear a un personaje con 20.000 de vida de un solo golpe Ahora imagínate lo que pasaría si golpean a una Shinobu con 6.000 de vida Oh, claro Y no podemos olvidar a los perros que te causan corrosión Que te hace perder vida constante Aunque estés fuera del campo de batalla Vaya, eso también es un problema Lo único que podrías hacer es llevar a otro personaje healer Para que cure a Shinobu mientras está fuera de combate Así ella no moriría Pero esa es una solución ridícula Porque necesitarías a un healer Para curar a un personaje que en teoría ya es un healer Así que sigue sonando estúpido a como quiera que lo digas Aunque ese no es el único problema Simplemente es el peor Porque también tenemos el inconveniente de que Shinobu no hace daño Ya que sus números son ridículamente bajos Algo similar pasó con Toma Que no importa si le pones un arma legendaria con 200 de daño crítico Porque sus números van a seguir siendo muy bajos de todas maneras Esto hace que no merezca tanto la pena incluir a este personaje en algún equipo Pero también hay problemas en la build Porque su curación aumenta con la vida y la maestría elemental Lo cual al principio parece no tener problema Hasta que recordamos que Shinobu usa espada ligera No sé si habrá alguna espada de 3 estrellas que dé vida Pero de 4 estrellas ninguna da vida que yo sepa Así que la única arma que es útil para Shinobu Es el arma de la forja Que te da maestría elemental Y puede aumentar un poquito su curación y su daño La verdad hubiese sido mucho mejor que su curación aumentase con la recarga de energía Porque así las armas de Favonius o alguna otra arma con recarga de energía le ayudarían mucho al personaje Pero no Eligieron ponerle maestría elemental Supongo que quieren que la maestría elemental sea algo útil a la fuerza O algo así, yo no sé Lo único que le da un pequeño plus al personaje son las constelaciones Ya que estas aumentan el rango del elemental y la duración de la elemental Y bueno, la constelación 6 que es más lamentable que la espada del tiempo Y con todo esto, ¿qué tenemos al final? Pues tenemos a un personaje healer que pierde vida Y necesita curarse a sí mismo antes de curar al resto del equipo Que solo cura a un personaje a la vez Que sus únicas armas útiles son de maestría elemental Que tiene muy poco daño Y que ni siquiera con sus 6 constelaciones puede verse con potencial El único punto positivo que le vi fue su bajo tiempo de espera de su elemental Diría que también es muy útil cuando usas las 4 piezas de la geoarmada Pero en ese caso, lo único bueno sería el set, no el personaje A ver, esto no significa que yo odie al personaje ni mucho menos Simplemente hago notar todas las contradicciones que tiene Como dije, a mí me gustó el personaje Pero en cuanto a meta diría que no es de lo más brillante que tiene el juego hasta la fecha Si eres un jugador que no le importa el abismo y solamente explora el mundo Ignora todo lo que dije y utiliza el personaje, vaya Que la verdad está muy muy bonito, está muy lindo Pero si quieres completar el desafío del abismo 12 Te sugiero que analices todo lo que dije antes Para que no desperdice los recursos invirtiendo tanto en un personaje como Shinobu Y pues los que vayan sobrados y se pasan al abismo desde hace tiempo Pues ya está, disfruten el personaje nuevo que para eso está, ¿no? A mí personalmente me hubiese encantado jugar con ella mucho más tiempo en mi cuenta Pero pues ni modo, ¿no? En fin, ese fue el video de la semana Y espero que te haya gustado No olvides suscribirte y seguirme en mi canal de Twitch Bueno, eso fue todo y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!